¡Qué bonito es recordar el tiempo que pasó ahora que no estás conmigo! ¿Qué de hacer para vivir? Tengo una vez más un poco del ayer contigo Pero el tiempo siguió su camino Como tú te alejaste de mí Sin saber cuál será su destino Igual yo, yo me quedo sin ti Hoy me sirvan los demás Y nada ya es igual Enséñame a olvidar todo el amor perdido Música Seguió su camino Como tú, tú te alejaste de mí Sin saber cuál será su destino Igual yo, yo me quedo sin ti Hoy me sirvan los demás Y nada, nada ya es igual Enséñame a olvidar todo el amor perdido Música 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 Música